Policía militar podía tener en riesgo la paz social de Mérida, así lo enfatizó el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, con la llegada de la Guardia Nacional a tierras yucatecas. En entrevista, el primer día aseguró que Mérida y Yucatán en general poseen una de las mejores policías del país, por lo que señaló que más que tener la presencia de la Guardia Nacional en territorio yucateco, el gobierno federal debería fortalecer esas instancias de seguridad para conservar la paz que se respira en Yucatán. Militarizar el sistema de seguridad pública es grave porque son cualidades, talentos y capacitaciones completamente diferentes. Hemos visto, recuerden ustedes, intentos de que esto pasara con la gendarmería en el sexo año pasado y no se logró concretar. En esta ocasión, ojalá que las autoridades federales se coordinen con las estatales y municipales para que se fortalezcan aquellas que sí están haciendo su trabajo, como el caso de Yucatán y Mérida, y no para que se intente sustituir. Barrera Concha insistió que la presencia de la policía militar en los cuatro puntos cardinales del país debería ser subsidiaria y estar en los lugares que más lo necesitan, más no en zonas de poca inseguridad, como lo es Yucatán. Con información de aumento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Channel.